¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a dibujar a el Mago de Fuego de Clash Royale. Bueno, vamos a iniciar nuestro dibujo con los ojos. Vamos a iniciar con su primer ojito. Vamos a empezar de este lado. Vamos a hacer un ojo de esta manera. Hacemos el circulito en la parte de abajo, ya que está viendo, digamos, hacia abajo. Ahora, ya que tenemos el primer ojo, vamos a hacer la nariz de este lado. Más o menos así. Hacemos los pequeños orificios de esta manera. Para que se vea la nariz el efecto de abajo hacia arriba. Ahora, vamos a hacer el siguiente ojo que nos dé más o menos la misma forma. Hacemos igual el ojo. Ahora, vamos a hacer su ceja, que viene más o menos de esta manera. Ahí está. Ahora, vamos a hacer la de la parte de arriba. Hacemos esta pequeña línea así, de esta manera. Y después, vamos a hacer una línea que viene desde aquí, que es parte de su capucha. Vamos a pasar por esta parte y nos vamos hacia abajo. Vamos a hacer una línea exactamente igual hacia la parte de arriba. Vamos a continuar de este lado con su cara. De esta manera. Aquí vamos a interrumpir la línea. Y vamos a hacer su barba. Empezamos debajo de la nariz. Hacemos esta línea. Vamos a hacer su barba de esta manera. Ahí está. Aquí vamos a acabar en forma de punta. Y nos vamos hacia la parte de aquí. Ahí está. Ahora, vamos a continuar con su barba. Vamos a hacer esta línea. Vamos a hacer una barba de candado. Ahí está. Hacemos por aquí esta otra línea. Y hacemos... Aquí ya tenemos la barba. Ahora vamos a hacer su boca, que está algo sonriente. Hacemos una pequeña línea debajo en cuanto se note. Y después vamos a continuar con una línea que viene de esta parte de aquí. Hacemos esta línea. Y continuamos con nuestra línea doble hacia arriba. Y la unimos con esta de aquí. Ahora, vamos a hacer la parte de arriba de su capucha. Nos vamos hacia esta parte de abajo. Y aquí en esta parte vamos a hacer el fuego que lleva en su mano. Pero eso lo dejaremos para después. Entonces, seguimos de este lado. Hacemos el cuello, que sería como de su camiseta. Vamos a bajar una línea de esta manera. Vamos a hacer otra línea doble. Y vamos a hacer dos pequeñas líneas así. De este lado vamos a hacer más o menos lo mismo. Vamos a bajar una línea más o menos desde aquí hasta esta parte. Aquí lleva su otra mano. Aquí vamos a hacer esta línea. Aquí debajo vamos a hacer otra pequeña línea. Y ahora sí, vamos a hacer la parte del fuego. Vamos a iniciar de este lado. Hacemos esta línea así. El fuego está demasiado fácil. Hacemos esta otra línea. Vamos a hacer unas flamas, como si fueran flamas de cangrejo. Así se le llama a ese tipo de flamas. Hacemos una más por aquí. Después vamos a hacer otra línea que viene desde acá. Y aquí es donde va a iniciar la flama. Aquí en esta parte vamos a hacer la mano. Pero antes vamos a hacer algunas líneas así. Para darle otro efecto. Y ahora vamos a hacer uno de sus dedos por aquí. De esta manera hacemos la uña. Aquí vamos a hacer parte de su mano. Nos vamos a ir hasta el dedo que va hacia la parte de atrás. Y después vamos a hacer otro dedo. De esta manera. Hacemos aquí parte de su mano. Hacemos la otra uña. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer... Aquí... Lleva como unos tipos vendajes. Por acá vamos a hacer el brazo. Ahí está. Vamos a hacer la manga de su camiseta. Y por aquí vamos a hacer lo que sería su traje de mago de fuego. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de aquí para hacer su cinturón. Hacemos esta línea. Nos vamos hacia esta parte. Y de aquí vamos a comenzar con su hebilla. Una hebilla algo grande. Ahí está. Vamos a hacer un pequeño cuadro por aquí. Aquí en esta parte vamos a hacer uno de sus dedos. Aquí lleva otra línea. Entonces vamos a iniciar con la mano de este lado. Así que vamos a empezar de este lado. Aquí vamos a hacer su dedo gordo. Vamos a ver si nos queda bien esta mano. Aquí vamos a hacer uno de sus dedos y otro más por aquí. Y vamos a cerrar en esta parte. Aquí vamos a hacer las uñas. Igual de este lado. Vamos a terminar la hebilla. Unimos bien estas líneas. Y ahora vamos a continuar con la parte de su brazo. Ahí está. Vamos a hacer una línea que atraviesa hacia acá. Hacemos parte de su camiseta. Más o menos por aquí. Y continuamos con el brazo. Ahí está. Ya lo tenemos listo. Ahora lo que vamos a hacer es toda la parte de abajo. Vamos a hacer su capuchón. Vamos a unir aquí. Esto lo voy a hacer un poco más rápido ya que está bastante fácil. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Más o menos por aquí. Hacemos esta línea. Nos vamos hacia arriba. Hacemos una línea doble. Igual de este lado. Aquí vamos a sacar dos líneas de esta manera. Y vamos a hacer algunas líneas algo finas por aquí. Ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer son sus zapatos. Vamos a hacer las piernas. De esta manera. Ahí está. Vamos a hacer los zapatillos. Vamos a ver si nos quedan derechitos. Ahí está. Están algo cuadrados. Y vamos a hacer ahora el del otro lado que viene de esta parte. Igual lo vamos a hacer un poco cuadradín. Hacia esta parte. Vamos a hacer la suela. Hacemos otra línea por aquí. Y ya tenemos listo nuestro dibujo. Únicamente vamos a marcar algunas partes. Que sería esta pequeña parte de aquí. Marcamos esta otra. Y creo que es únicamente lo que lleva de negro. Pero para darle un efecto. Ya que este dibujo por ahora no lo vamos a hacer a color. Vamos a marcar sus cejas. Y vamos a marcar también la barba. Para que se vea chulo nuestro dibujín. La marcamos completamente de negro. Aquí está. Nos está quedando chulo nuestro dibujo. Ahí está. Ya lo tenemos. Vamos a marcar también un poco esta parte de aquí. Esta otra parte. Y vamos a hacer los orificios de su cinturón. Ahora sí. Ya lo tenemos listo. Lo único que tenemos que hacer es marcar nuestras orillas. Y habremos acabado nuestro dibujín. Y mientras marcamos nuestras pequeñas orillas. Vamos a mandar algunos saludos. El primero es para Alan Gamer Pro. Le mandamos un saludote. También vamos a mandar un saludo para Jesús Hernández. Otro saludo para Express HD. Mandamos otro saludo para Melisa Andrea Rodríguez. Les mandamos a todos ellos un saludote. Y vamos a continuar marcando nuestras orillitas. Vamos a marcar la parte de la mano. Nos vamos hacia la parte de abajo. Ahí está. Está quedando chulo nuestro dibujín. Ahí tenemos ya su último zapato. Y nos vamos hacia la parte de arriba. Bien. Ya lo tenemos listo. Únicamente vamos a marcar algunas partes. Para darle un poco de vista a nuestro dibujo. Vamos a marcar esta parte del capuchón. Esta otra parte de aquí. Marcamos el cuello. Y vamos a marcar también esta parte para distinguirla. De las otras líneas. Ahí está. Marcamos esta. Y ahora sí tenemos terminado nuestro dibujo. Vamos a marcar también la parte de el fuego. Ya que es el mago de fuego. Y ahora sí lo tenemos terminado. Bueno, camaradas. Espero que les haya gustado. Los espero en el próximo dibujo. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. ¿Qué me eres? Gracias.